Bueno, el tema neumáticos como en general le está pasando a la economía, hemos tenido incrementos, calcular que en los últimos 3 meses ha habido un incremento de alrededor del 20-25% según los distintos diseños. Esto va un poco de acuerdo a la economía, al ritmo de la economía, lo que ha pasado con el dólar, lo que ha pasado en general con los insumos, con el cierre de importaciones, así que hemos sufrido lo que están sufriendo otros rubros también, exactamente lo mismo. ¿Faltantes? Hay faltantes, hay faltantes, lamentablemente las 3 fábricas locales están con problemas gremiales y están produciendo hoy día alrededor del 40% de la capacidad que tienen las fábricas locales. Este problema ya lleva 5 meses aproximadamente y eso lleva a que verdaderamente ha empezado a haber faltantes, faltantes sobre todo en alta gama. Lo que es agro y maquinaria vial también está sufriendo faltantes, en general son productos importados, no se fabrican en el país. ¿Cuáles son los precios hoy de los neumáticos? Los neumáticos parten en un precio, supongamos una cubierta rodado 13, 14, parte desde 27 mil pesos, pasamos a cubiertas de camioneta, en Firestone tenemos desde 40 mil, 44 mil pesos para arriba, hablamos de rodado 15, 16 y por ahí ya en un rodado 18, 17 estamos hablando de 70, 80 mil pesos. Por ejemplo, ya para tractores u otro tipo de maquinaria. Hablamos desde 150, 200 mil hasta 400 mil pesos una cubierta de tractor. El aumento hoy por hoy debe haber sido no menos de un 50%, no menos. ¿Acompaña la inflación? Acompaña a la inflación como cualquier otro rubro, lamentablemente. Al que no le queda otra, compra, el que no estira los neumáticos. Nosotros tratamos de darle soluciones con financiación, tenemos ahora 12, ahora 18. Por ejemplo, un neumático, con eso mismo podríamos pagar un alquiler, digo, y también pasa con otras cosas. Sí, realmente hoy por hoy a lo mejor un neumático vale 30 mil pesos, pero bueno, si vamos al caso, a lo mejor 12 botellas de vino fino de nuestro querido Mendoza también valen lo mismo que un alquiler. 12 botellas de vino muy fino, de una marca premium. O a lo mejor 20 kilos de palta valen lo mismo que un alquiler. Y una camioneta de trabajo, no estamos hablando de alta gama, una camioneta de trabajo vale lo mismo que un departamento. Entonces hoy día, no sé si los alquileres están baratos, caros, pero hay un desfasaje en general en el comercio importante. La situación realmente complicada para el que quiere buscar o comprar, a veces están los neumáticos y no hay que pagarlo y esperar un tiempo, por lo menos hasta que lleguen aquí a la provincia. Bueno, se está notando, me quedé pensando, se está notando un poquito el tema del aumento de la temperatura. 21 grados tenemos hasta ahora, seguramente en un ratito también nos vamos a estar ocupando de eso. Y vamos a hablar de, en la continuidad de este tema, qué pasa con los neumáticos del otro lado de la cordillera. Los que tienen la posibilidad de viajar, de cruzar al vecino país, comprarlos a un precio diferencial, un precio totalmente distinto, por más que el cambio no nos favorece. Pero mucha gente volvió con los tours de compra. En un principio era zapatillas, ropa y ahora mucha gente, no solamente de la provincia de Mendoza, sino también de gran parte de la Argentina, vienen a Mendoza, cruzan a Chile a comprar neumáticos más baratos. Con Chile tenemos un tema en todos los productos. El tema cubiertas neumáticos, como otros autopartes, está prohibida la importación. O sea, un particular no podría traer cubiertas de Chile porque todos los productos que se comercializan en el país tienen un certificado, se llama CHAZ, que está en el flanco de la cubierta, que es un certificado de homologación que lo da el país. O sea, si vos vas a Chile y compras cubiertas, lo más probable es que en la aduana no te las tendrían que dejar pasar, porque no tienen el certificado de homologación del país. Podés correr el riesgo, verdaderamente, pero eso de ensuciar un poco la cubierta y pasarla como usado no va porque la gente de aduana o el gendarme te va a ver el tema de si tiene o no tiene ese certificado de homologación en el flanco de la cubierta. Es casi contrabando, o sea, a lo mejor te hablen nada más que una causa, no tengo idea, pero está prohibido. Así como traer otros repuestos de automotores, no se puede. Allá el tema de los productos importados tienen menos impuestos, nosotros tenemos impuestos internos elevados, verdaderamente. como país, ¿no es cierto? Y eso hace un desfasaje en los precios finales.